Senador Ernesto Macías, tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidente. Para una constancia. Hemos reiterado al Gobierno Nacional se abstenga de continuar con el proceso de enajenación de las acciones de propiedad de la Nación en Isagen. El sector energético posee un gran potencial económico. Es un sector crucial y estratégico para el desarrollo socioeconómico de cualquier país o región. En la actualidad, ninguna actividad económica moderna puede subsistir o competir sin el suministro de energía. Isagen es la segunda generadora de Colombia, tiene el 19.8% de la generación dentro del sistema de interconexión nacional con la operación de siete centrales de generación de energía ubicadas en los departamentos de Antioquia, Tolima, Santander y Caldas con una capacidad instalada total de 3.032 megavatios. Por lo que vender Isagen traería consecuencias negativas para el país pues la empresa, adscrita al Ministerio de Minas y Energía generadora de soluciones energéticas limpias hace parte de uno de esos sectores estratégicos fundamentales para el desarrollo económico y social por lo que debe seguir bajo el control del Estado. El solo papel regulador del Estado no garantiza oportunidad ni eficiencia en el mercado de generación. Los resultados financieros y operacionales de Isagen correspondientes al año 2014 evidencian la solidez de la gestión financiera al cierre del mismo año. Los ingresos operacionales de Isagen fueron de 2.329.620 millones la utilidad operacional fue de 624.229 millones ambos el 7% por encima de lo obtenido el año anterior la utilidad neta del año fue de 436.583 millones en 2004 Isagen mantuvo las calificaciones crediticias tanto a nivel local, AAA como internacional el grado Isagen reflejó en sus estados financieros una alta liquidez y flujo de caja además de una sólida posición competitiva como activo financiero con proyección internacional no se puede ceder por parte del Estado colombiano el control de patrimonio ambiental que tiene Isagen conformado por 14.641 hectáreas en coberturas naturales 1.500 morcoespecies de flora y fauna y 5.648 millones de metros cúbicos de agua que ello representaría un alto riesgo para estas zonas que el Estado tiene el deber de proteger Isagen adelanta proyectos para la formalización de las comunidades en el área de influencia de las cuencas y de los centros productivos de manera que se convierten en poblaciones autogestoras de su propio desarrollo en total 100 organizaciones participaron de la escuela de desarrollo comunitario y en la ejecución de proyectos se formaron a más de 1.800 líderes en temas de educación agroambiental formación ciudadana y comunitaria y formulación de proyectos entre otros en total se generaron 6.880 empleos en las áreas de influencia de las centrales y proyectos de los cuales 4.814 fueron de procedencia local y regional con la venta del 57.7% de las acciones de Isagen el Estado espera obtener cerca de 5.2 billones de pesos que solo alcanzaría para financiar el 10% del total del costo de las vías 4G teniendo en cuenta que el valor total de este programa de concesiones asciende a 47 billones de pesos según cifras del gobierno advertimos de 8 acciones judiciales que no han tenido pronunciamiento de fondo por parte de la justicia colombiana y que pueden eventualmente en el caso que se venda Isagen llegar a generar millonarias demandas en contra de la Nación y de los pronunciamientos realizados por los máximos órganos de control del Estado Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación no es necesario perder los dividendos de Isagen porque Isagen no le ha pedido ni ha necesitado un peso de la Nación pero si le ha reportado utilidad al financiar por otro medio las vías de cuarta generación se obtendría igual ventaja permitiendo que la productividad total de los factores se incremente que la tasa de inversión de la economía crezca que la tasa de desempleo se reduzca y si se conserva un activo estratégico para Colombia y para el sector de generación de energía sería saludable para la Nación muchas gracias señor Presidente